Música Hemos venido hoy al Parque El Retiro de Madrid con los socios de Sea Over Life para celebrar nuestro 60 aniversario. Tenemos unas actividades dedicadas a los más pequeños que consisten en unos talleres infantiles y luego unas sendas para poder ver las aves del parque y una jornada de anillamiento. Ahí, ¿qué es lo que ponen? Serinus, 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 serinus. Tan doblemente desarmados como las mismas aves, consideramos que de la misma forma que ellas son el cordón umbilical entre la tierra y el cielo, nosotros, los defensores de las mismas, somos un vínculo entre la sociedad y la naturaleza. Es que el pico lo tiene preparado para meter dentro de la esporteza de los árboles y buscar insectos, larvas y cosas así que es de lo que comen. Si hay algo que ahora dé alas a la organización es, sin ninguna duda, su capital social. ¿Por qué es ese capital social todos vosotros los que nos dais representación a la hora de influir en las políticas ambientales? ¿El anillamiento realmente qué es? El anillamiento es una herramienta científica y el objetivo final es identificar las aves para poderlas estudiar. Cuando el pájaro tenga esa anilla puesta en su tarso, lo que hemos conseguido es individualizar ese pájaro. Bueno, ¿quién sabe cómo se llama este pájaro? Ahora, en el inicio de primavera, es una época estupenda para venir a un parque como el Parque del Retiro, a escuchar y observar especies como el verecillo, como el mirlo. Es en esta estación del año cuando los pájaros, sobre todo los machos, empiezan a cantar para buscar a una pareja. Estamos convencidos de que tener pájaros es un aspecto fundamental de la calidad de vida, porque queremos contagiar este amor a los pájaros, contágaselo al resto de la sociedad. Los pájaros tienen muchos amigos ya, pero necesitan muchísimos más. ¡Venga, por los 60 años de ser humano! ¡Venga, vamos! ¡Gracias!